El burrito abecedario vino a mi escuela Quiere aprender las letras para rebuznar mejor Jiju, jiju, jiju Y nosotros los niñitos vamos a cantarlas Para que nuestro burrito cante como un ruiseñor Jiju, jiju, jiju A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, N, O, P, Q, L, S, T, U U, 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 U U, 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 U CC por Antarctica Films Argentina